Música Ay, 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 ay ¡Echo que rico! ¡Echo que rico! ¡Echo que rico! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Ay, ay, 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 ay! Bailemos el bimbo Estamos en la sensación Con ese melanchillo que te va derecho al corazón Bailando con paz Si sabes que lo amamos Dejando el pibajo de la venta del ritmo mágico Verás que fácilmente No deberás Si no te sospechás No deberás así Naná, 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 ay, 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 ay La, 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 la... Veremos el bimbo Estamos en la sensación Con esa melodía que te va De hecho amor Verás que fácil es Bailar bimbo Que para siempre en tu recuerdo quedará La, 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 la... ¡Ahora mismo! ¡Eso qué rico! ¡Eso qué rico!